Salud. Esto es para ti, mija. Espero que te guste. Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz, y te entregas totalmente, y me demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, desglosada por el llanto y mi tristeza, porque me pone a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarme siempre, siempre junto a mí. Y te metiste, era así como el agua entre mis manos, y me enamoraste. Y te enamoraste, y hoy solo soy para ti. Y te metiste, era así como el agua entre mis manos, y me enamoraste.